La primera ha sido una reunión muy positiva. En el ambiente se respira las ganas de buscar acuerdos y consenso. Se han cerrado ya varios acuerdos que lógicamente se aprobarán en la conferencia de presidentes. Hay algunos que todavía hay que matizar de aquí al martes, que dan horas. Uno que defendíamos y que propuso Castilión y que elaboró Castilión, que era el de poner en marcha, elaborar e impulsar una estrategia nacional para hacer frente a los desafíos demográficos, a la despoblación, en la que participásemos todas las administraciones, ha salido adelante. También ha salido adelante que las comunidades autónomas participen en el gran pacto político y social en materia de educación. Entendemos que tiene que ser un pacto político, social y territorial. Es decir, las comunidades autónomas tenemos que estar presentes ahí porque, en definitiva, somos los que gestionamos la educación. Hay que cerrar todavía algunos flecos que quedan en el modelo de financiación, pero el acuerdo está prácticamente cerrado. Es decir, se pone en marcha inmediatamente la reforma del modelo. Lo que pasa es que algunos creemos que se debe de incluir en el acuerdo que el modelo recoja también la dependencia. Y en el acuerdo hay sus dudas, si es necesario hablar en concreto de la dependencia o de todos los servicios. ¿Por qué de unos sí y otros no? Nosotros defendemos que debe de aparecer en el acuerdo la dependencia. Es decir, el ministro Montoro proponía, bueno, pero ¿por qué de ese servicio le señalamos y otros no? Que pueden ser incluso más importantes dentro del marco del nuevo modelo de financiación. Bueno, eso ha quedado abierto, pero vamos, lo que sí que ha quedado claro es que inmediatamente se pone en marcha la reforma del modelo, que se va a crear un grupo de expertos en el que van a participar las comunidades autónomas, que eso es nuevo, las comunidades autónomas van a proponer sus expertos para la reforma del modelo. También se ha cerrado ya el acuerdo de crear una agencia nacional de protección civil. Bueno, la presencia de las comunidades autónomas en todo lo que tiene que ver con las instituciones europeas, también se ha acordado, y bueno, luego cuestiones relativas al reglamento interno de funcionamiento. La verdad que el ambiente es muy positivo, sería, yo creo que sería muy bueno que los ciudadanos viesen este tipo de reuniones, donde todas las comunidades autónomas y el gobierno de España, bueno, llegamos, nos ponemos de acuerdo en temas que afectan a los ciudadanos, porque al final el autonomismo que defendemos en Castilla y León es el autonomismo útil, pero útil para las personas, para los ciudadanos, cuestiones que de verdad, al final cuando hablamos de financiación estamos hablando de servicios públicos esenciales, estamos hablando de sanidad, pero de sanidad también en el medio rural, de educación, de educación en el medio rural, de servicios sociales, de dependencia, es decir, sería bueno que los ciudadanos pudiesen ver este tipo de reuniones para que volvisen a retomar la confianza que han perdido en la clase política. Se ha hablado de ese plan industrial... Gracias. 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 Gracias.